Con la chicha, la coja, la tita, marujas... Y ahí estábamos disfrutando parte de este video de La Timba, que como bien decíamos, de Sebastián Díaz, que nos está acompañando y que vamos a recibir aquí en nuestro living para chacharachar un poquito. Sebastián Díaz nos acompaña y Cristian Cabrera también, así que bienvenidos. Un gusto poder charlar después de haberlos disfrutado allí con la música. Gracias. El gusto es nuestro y muchísimas gracias por el espacio. Sumamente importante para todos los que vamos a presentar un espectáculo y más para nosotros, que es la primera vez que vamos a estar en Montevideo en una sala tan linda como La Camacuá, así que muchas gracias. Hablando de esa presentación, se estará realizando entonces el próximo domingo, 16 de julio, a las 20 horas. Sí, así es. En La Sala Camacuá. Sí. El espectáculo, me contabas, que tiene una particularidad, que bueno, va a haber una banda en vivo y demás. ¿Y cuál es el nombre del mundo? El título del espectáculo es Folclore, Murga y Rock and Roll. Folclore, Murga y Rock and Roll. ¿Tristian va a ver todo eso? ¿Folclore, Murga y Rock and Roll? Hay un poquito de eso por momentos todos juntos y por momentos separados. Un espacio donde hay Murga más tradicional, otro donde tenemos un folclore más funcionado con rock, en algunas chacareras, en otro momento más folclore puro de nuestras tierras, ¿no? Y mucho argentino también. Tres ritmos totalmente distintos, pero que conviven en este espectáculo que nos vamos a estar encontrando y disfrutando el próximo domingo entonces. Sí, el fin de semana pasado estuvimos en el Masión, San José. Sí, divino el lugar. Y nos comentaban algunos que son amantes del folclore y que capaz que no le gusta tanto a la Murga, pero no nos imaginamos una canción de Zita Rosa con el coro de Murga y con las guitarras y bueno, buscamos ahí cierto equilibrio que bueno, que creo que lo logramos, así que bueno, esperemos que a la gente le guste tanto como a nosotros. No, sin duda alguno que va a ser un gran disfrute. Pasamos a decir también que las entradas ya están en la venta para este espectáculo en Red Ticket, ¿verdad? Sí, en Red Ticket y bueno, en boletería de la sala se pueden adquirir también, pero en la medida de lo posible si pueden comprarla antes, mejor porque así se aseguran. No, obvio, y además dejamos tranquilos a los artistas, dejémonos de probar esto de esperar a último momento para sacar las entradas, porque quedan todos con el corazón en la boca al final a ver si va a venir gente, si no va a venir y obviamente que después es un éxito y hasta quedan entradas agotadas, como va a ser, pero dámosle una tranquilidad a todos, compren las entradas ya. Por suerte nos están llegando mensajes de que están comprando las entradas. Y es así, viste que el uruguayo es muy cómodo dejar para último momento, a ver qué pasa, si no se refría, si no hace frío, no, no, ya mismo a sacar las entradas. Hay que activar, hay que elaborar. Hay que activar, claro, no hay que esperar hasta el domingo, por favor, faltaba más. Hablabas de que es la primera vez que se están presentando en la Camacuá. Sí, sí. La primera Montevideo no, por este formato al menos. En realidad en este formato y como solista con banda, y eso es la primera vez, nosotros venimos de tocar, por ejemplo, en festivales como la Fiesta del Mate en San José muchas veces, Festival de la Leche en Cardal. Los festivales que hay en el resto del país, nosotros siempre decimos e invitamos a los televidentes que siempre nos comenten cuándo hay o cuándo son los festivales, son maravillosos. Son divinos, sí. Si todos tuviéramos la posibilidad de recorrer el país, ir yendo por la ruta de los festivales, lo bien que lo pasaríamos y cómo nos divertiríamos. Porque ustedes que tienen conocimiento de esto, que como bien decía, se han tocado en estos festivales, se moviliza la familia, hay una diversión con grandes artistas de diferentes géneros, eso está muy bueno. Sí, sí, y no solo el tema del escenario. No, todo lo que es alrededor. Claro, que hay fogones, que compras una torta frita, yo que sé, asado con cuero. A mí eso me encanta. Es maravilloso y creo que para los montevideanos, al menos esto lo hablo desde mi punto de vista, no sé si tenemos tanto el conocimiento de lo que eso ahí sucede, ¿no? Y estamos hablando de la Fiesta del Mate en San José, que de Montevideo es súper cerquita. Bueno, yo te iba a comentar, yo por ejemplo me crié en Manga, en el barrio Manga toda la vida, en Montevideo. Y yo desde que conozco a Seba, ahí comenzamos a tocar en los festivales del interior, o sea, como que es divino. Se te abrió una puerta ahí, divino. Sí, es un mundo que es maravilloso. Pero yo siempre digo, sería buenísimo como familia que agarren el auto y que de repente se vayan un fin de semana y la Fiesta del Mate, bueno, vamos a San José. La Patria Gaucha. Yo no hace mucho tuve el privilegio de poder descubrir esa fiesta maravillosa gracias a Canal 5, que fuimos con Leo a Tacuarembó. Y la verdad lo que genera, no solo en Tacuarembó, en el país, el hecho de que es maravilloso. Digo, ¿cómo no viene antes? Y eso pasa con los festivales, ¿no? Que tienen una masividad en el resto del país y que le da lugar también a grandes artistas, Eban, porque ustedes están nombrando algunos de los festivales que han tocado. Pero también es una vidriera muy amplia. Sí, sí, sin duda. De hecho, cada vez que tocamos en algunos de estos festivales, siempre al menos hay una persona que te dice, dame tu número o te voy a llamar, yo qué sé, mirá que cumple años mi tía, cumple 70 años y le encanta el folclore. Mi prima cumple 25 y le gusta la murga, yo qué sé. Bueno, fuimos a cantar, una vez armamos un espectáculo de tango, una señora que cumplió 100 años, que nos vieron... ¿100 años? Nos vieron en un festival y querían escuchar tango. Y bueno, armamos unos tangos y fuimos. Y se armaron, ahí claro. Bueno, ¿vieron? Es eso lo que tiene, ¿no? La posibilidad, además, que como yo siempre digo, grandes artistas que hay en nuestro país y que de repente estos festivales es una ventana para que nosotros podamos conocerlos. Y eso es maravilloso. Y ahora, después de todo esto, se están presentando acá, en la Sala Camacuá. En la Sala Camacuá. No me quiero olvidar de que nos pueden seguir en Instagram. Sí, claro. Seba, guión bajo día, guión bajo músico. Y ahí van a tener toda la agenda, van a saber después de la Camacuá dónde viene el próximo toque y demás, para seguir acompañando. Ya estamos gestionando, además, en otros... El fin de semana pasado, en el Maceo, este fin de semana en la Camacuá. Y en los próximos meses vamos a estar también en Canelón, en Florida, en Colonia. Las fechas están para confirmarse, pero... Por eso la importancia de las redes sociales, para estar ahí al tanto de cada uno de los shows que van a estar sucediendo. Y lo lindo que esto que me cuentan es que también van por todo el país. No es solamente San José o Montevideo, sino que la idea es recorrer todo el país. Sí, sí. Mirá, cuando salió justo el video de la Timba, me escribió gente de Paisandú diciéndome que la abuela y las tías se juntaban a jugar a las cartas, que es lo que dice la canción. Claro, como habla. ¿Cómo es el nombre de la señora? Cuando anden por acá, en el video está la chicha, la coca, la tita, maruja, petrona, la parda, René, y me quedaron algunas más. Ay, no, la tita, mi abuela. ¿Quién? Blanca, mi abuela, blanca. Blanca, bueno, mi tita era mi abuela. O sea, yo ya me las estoy imaginando, claro. Cuando anden por acá, nos avisa que vamos a ver. Paisandú, se dan cuenta, ¿no? Así que, sí, esto gracias también a las redes, a la tele, a la radio. Y gracias a su trabajo, Chiquilines, porque si ustedes no hicieran las cosas lindas, disfrutables, la gente no las elegiría. Así que esto me parece que es un poco de cada uno, ¿no? Es como que colaborar un poquito en la difusión, pero de grandes artistas. Si no, esto sería imposible. Y de hecho, si no, no los estarían acompañando en la sala de Camacuá. Así que, sin duda alguna, ya en las entradas a la venta en Red Ticket, para el próximo domingo 16 a las 20 horas. Exacto. Estoy bien, dije toda la información. Pero, Seba, vos querías mandar saludos, por favor. Sí, dos saludos. Dos saluditos, porque si no me olvido. Uno, un amigo que estaba en Tenerife, me mandó una foto hace un ratito, dice, acá estoy, ¿qué? El mono Perera. Le mandamos un beso, está pasando mal, ¿no? No, yo... La foto debería estar pasando. 30 grados, 32 grados, dice que había. Ya estamos resfriados, con frío y ahí. Me mandó un mensaje hace un ratito, me dice, che, ¿tenés frío? Yo tengo 32 grados acá, me dice. Qué grande. Y otro a Florencia Atravieso, que está cumpliendo años, una compañera de la murga de Frente y Mano, porque yo dirijo una murga de San José. Claro, de Frente y Mano. Que se llama de Frente y Mano. Obvio. Que este año vamos a dar prueba de nuevo. Y además nos acompaña en este espectáculo también, así que el saludo. Cumpleaños. El saludo de cumpleaños para ella. Mandado el saludo y nos amamos. Y para todos los compañeros de la banda y del coro también. Que sin duda van a estar todos en la Sala Camacuá el próximo domingo 16 de julio a las 20 horas. Pero nosotros no los vamos a estar despidiendo, porque vamos a cerrar el programa con ustedes. Y tengo entendido con un tema que hiciste vos, Tato. Sí, Toto. Toto, Tato. Ya lo vi. Esta semana no había bautizado a nadie. Te quiero decir que venía bien. No pasa nada. Son 13.42. Estamos cerca. Dios mío. Un tema, Josefina. Josefina, un tema, un homenaje un poco a estas idas a San José. Hace como 10 años ya que voy a acompañar a Seba en la guitarra. Y bueno, un poco enamorado ahí de conocer lugares en San José, monumentos históricos como es el del Teatro Mayor. Y escribimos algo ahí y surgió una canción. Así que los invitamos a que no se vayan, porque vamos a cerrar esta semana de Basta de Chachara con este tema. Y vamos a quedarnos todos expectantes a ver qué dice la letra, después de este adelanto. Gracias, Seba. Gracias, Cristian. Un placer que nos acompañen. No los despedimos porque vamos a seguir con la música, pero sí recordar la invitación entonces este domingo a las 20 horas en la sala Camacuá. Nos vamos a la tanda, pero vamos con el video de la timba. ¿Les parece? Adelante entonces. Ya volvemos. Pero lo que no van a olvidar es que gana la misma de siempre el pozo que todas querían ganar. La Teresa le dice, Blanjita, yo te presto y andate a jugar. Con la chicha, la coja, la tita, maruja, petrona, la parda y René. Dale que este domingo el purrete es solo una excusa pa' verse otra vez. Con la chicha, la coja, la tita, maruja, petrona, la parda y René. Dale que este domingo el purrete es solo una excusa pa' verse otra vez.